Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Alguna vez has creído que tus emociones no son válidas? ¿Has dicho o escuchado frases como no es para tanto o no exageres? Muchas veces nos es difícil darnos permiso de simplemente sentir sin razonarlo demasiado. Creemos que el cuerpo y el corazón nos deben dar una amplia justificación de por qué están sintiendo lo que están sintiendo en cada momento. Y a veces incluso creemos que hay emociones que no son válidas. Hoy te quiero invitar a que hagamos un cambio de chip y que hagamos las paces con nuestra emocionalidad para así aprender a relacionarnos con ella de forma más sana. Para ello, es indispensable recordar que las emociones son reacciones a lo que estamos viviendo y son procesos naturales de nuestro cuerpo. Experimentarlas es algo por lo que pasamos absolutamente todos los humanos del mundo y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Es por eso que cuando llegan emociones que no se sienten tan placenteras, las rechazamos y buscamos desvalidarlas para hacerlas a un lado. Otro factor que puede entrar en juego es la falta de comprensión y empatía que se suele dar en los ambientes en los que nos movemos. Muchas veces intentamos expresar nuestras emociones y a cambio recibimos reacciones y comentarios que nos hacen creer que lo que estamos sintiendo no es tan importante. Nos creemos la idea de que podría ser peor y entonces nos ponemos una barrera de comunicación con lo que estamos sintiendo y simplemente lo bloqueamos. Hay que aprender a respetar las experiencias y emociones de los demás, por más que sea algo que en ese momento no logremos comprender. Muchas veces rechazamos, ignoramos o juzgamos la emocionalidad ajena o nos rodeamos de gente que hace eso con nosotros. Así que hoy te invito a hacer un ejercicio de reflexión y honestidad y que identifiques qué personas tienes cerca que están listas para sostener tu vulnerabilidad. No te bases en lo que la sociedad o el mundo te dice que debe ser. Si a ti alguna situación te genera tristeza, es válido. Nadie te tiene que dar permiso de sentirte así. También recuerda que está bien estar mal y que es muy importante darte permiso de conectar con todas tus emociones. Pero cómo logro crear este vínculo con estas emociones a las que me cuesta tanto trabajo darle su lugar. Primero es importante tomar conciencia y lograr identificar que estás teniendo estas emociones. Pero aquí tómate un momento para realmente verlas de frente y ponerle su nombre. Recuerda que los humanos tenemos una gran cantidad de emociones y es importante irlas conociendo poco a poco, ya que cada una tiene una cara distinta y hay que transitarlas de forma diferente. Después ve un poquito más a fondo y detecta qué detonó que te sintieras así. Si es algo que fue repentino o si se fue acumulando poco a poco. Y por último, busca cuál es el mensaje que esta emoción trae para ti. Todo esto te va a ayudar a reconocer tu emocionalidad, darte cuenta que es real y es parte de tu naturaleza humana. Puedes usar tu diálogo interno como herramienta para reforzar esta validación. Y decirte algo como, sé que en este momento te sientes triste por la situación que pasaste. Lo reconozco y te permito sentirte así por un momento. Todo va a estar bien. Recuerda que tus emociones no se van a ir a ningún lado, así que mejor aprende a escucharlas y a darles el tiempo y el espacio que necesitan para ser procesadas. Que tengas un gran día.